hola soy Orrey y aquí estoy con Flosecline Manager 2019 para pensar otra serie nueva esta ocasión vamos a hacerlo en el modo carrera lo tengo ahí un poco abandonado y tengo ganas de verlo con más detalles y que vamos con una base de datos de 2020 la que suelo usar actualmente de BGNAS que tienen Steam Workshop y vamos con ella probaste un modo carrera este Prozacline Manager 2019 y bueno no es que me entusiasme especialmente el modo carrera a mí se me hace un poco pesado pero bueno vamos vamos allá vamos a ir con un equipo de lo más bajo de la categoría inferior para más complicado todo esto y que no va a ser otro que el Cometa Extra Cycling Team equipo de la fundación de Alberto Contador y que bueno es en esta categoría con un equipo de momento joven y de formación como vemos no nos va a costar horrores hacer algo pero bueno vamos a ver qué tal tal se nos da con este modesto equipo y como digo bueno es de la fundación de Alberto Contador que lleva a su hermano en el equipo continental creo que está el van baso en el staff y bueno pues principalmente es un equipo ahora mismo formador de hecho se enorgullece de que varios de sus miembros ya están en el World Tour de hecho incluso uno que tiene estructura ¿no? de equipo continental equipos 23 equipos juniors y un ciclista del equipo juniors está en INEOS y bueno pues con con la intención de ir creciendo poco a poco pero de momento pues su tercera temporada pues vamos pasito a paso así que nada vamos a ver nosotros hasta dónde podemos llegar y como digo el modo carrera a mí se me hace muy pesado todo engordó, son muchas carreras y no suelo jugar más de una temporada en este caso quiero hacer alguna no con la intención a lo mejor de llegar muy lejos eso es porque ya digo cuando se empieza a hacer ya que vos más competitivos con más carreras a mí personalmente se me hace muy muy pesado ¿no? correr todas las carreras a la estima que no tenga algún que tiene un modo simulación es un poco poco light ¿no? antes había un modo simulación detallado que tampoco iba muy allá yo creo que por eso os lo quitaron pero alguna opción de no solo correr todas las carreras porque ya digo que se hace al final una temporada un auténtico suplicio bueno pues obviamente tenemos aquí las primeras historias para ir haciendo el calendario pretemporada que nos dan la bienvenida al equipo y de ahí nos cuenta un poquito el sistema de ascensos y descensos bueno vamos aquí el tema de patrocinadores y los principales objetivos que ya vemos aquí top 10 en las carreras de la channel de Mallorca esto va a ser complicado porque esta carrera tiene nivel una victoria etapa en la comida valenciana un top 10 en Murcia bueno aquí el resto de objetivos ordenados por no diré por fecha pero lo que digo ¿no? que tenemos muchos objetivos de carreras de 1 punto que ahora mismo eso para nosotros es un nivelón en estas carreras podemos competir las dos, las dos, las uno las uno va a ser complicado pero bueno veremos vale, es el problema, tema finanzas, vamos a andar también muy acostaditos en este tema vale, veremos un poco más con detalle el equipo equipo muy... una plantilla cortita por lo que no vamos a poder tampoco correr muchas carreras ¿no? tenemos al francés, no al húngaro pide martón como hombre más importante del equipo con diferencia todos muy jovencitos y bueno pues como vemos no tenemos no tenemos nada ¿no? madre mía 61 en montaña ¿en qué más? ya no ha llegado a 60 colinas tampoco van a sufrir bastante bueno esto será ahora por... vale, vale, me estaba asustando un poco eso es que ahora no están en forma vale, ya me parecía esto ya es bajo pero bueno asumible y en montaña bueno, tiene martón un 70 colinas de ramos, en crono bueno, está claro quién es el mejor del equipo en todos los terrenos está en el sprint hay que usarlo de todo vale, volvemos bastante bastante justitos en todo así que bueno ahora que... voy viendo poco a poco asignar esto vamos ahora a ver el tema de pretemporada esto vamos a ir con la recomendación de empezar todos a tope todos a tope a ver a ver son capaces de hacerlo vale, esto lo hacemos así y confirmamos bueno, planificación habrá que verla a partir del siguiente día objetivos bueno, tenemos dos líderes bueno, esto habrá que verlo también ahora a ver qué objetivos le exponemos realmente hay que basarlo en... sobre todo en... nuestros objetivos y bueno, el calendario y... no hay recomendaciones sobre esta categoría y apuntarse a todo lo que se pueda para ver si nos aceptan o no y luego ya en base a eso gestionar el calendario gestionar el calendario el día 2 ya vamos a saber a qué podemos ir a qué no y así establecer nuestro calendario no podemos correr muchas carreras o sea... yo creo que... que más de una a la vez va a ser una locura así que nada, haremos... haremos eso de inscribirnos a todo y... y ver qué... que tenemos personal Igor Nastarloa y Nastavulajic como entrenadores al final lo pego como ojeador también el moreno como... médico y Tarloa tiene un buen... número de correros a su... cargo a nivel nacional bueno, tema de concentración la verdad es que esto no lo suelo usar mucho así que me haría falta algo de... algo de ayuda bueno, aquí vemos el potencial tiene potencial de gran campeón bueno, esto es... entiendo que está entre estos dos puede llegar lejos el danés y estos dos bueno, pues pueden llegar allá a una buena categoría el resto ya se quedan un poco cortos propio... húngaro este no tiene mucho potencia es decir, lo podemos usar ahora y poco más aquí tenemos nuevo equipo de desarrollo con buen potencia y el equipo de sal igual aquí ya tenemos resultados y demás y bueno, pues lo... típico esto aquí donde están las... negociaciones que es algo que quiero ver un poco nueva en este... en este año aquí tenemos porque si de momento tengo un contrato para la temporada que viene y habrá que... que negociar esto de los dosieres y demás eso es lo que... no sé nada nada cómodo así que nada voy a ir estableciendo haciendo un poco lo del... lo del calendario para luego establecer los objetivos y... y a ver qué carreras corremos esta y esta temporada así que... hacemos un pequeño corte y volvemos a ver bueno, ya tenemos establecido el calendario un calendario muy... eh... grande para evitar problemas en la plantilla corta que tenemos cosas que no me quedan muy claras la verdad porque hay carreras eh... a ver si las veo aquí este primero lo que no hay sub-23 como esta en la que estamos inscritos pero otras como esta que nos indica que el equipo de formación ya está registrado no sé exactamente base a que no hay carreras que sí por ejemplo la Lieja... bastón Lieja sub-23 pues no podemos pero... no me queda muy claro hay otro tipo de carreras también que no son ni siquiera sub-23 que nos dice eso algo que no he terminado de entender pero bueno este es nuestro calendario un poco bueno sentándonos en los objetivos empezar en Nueva Zelanda en una carrera bastante facilito tiene esta etapa ahí donde... la emoción a ver el problema que tenemos o sea es que... que bueno ahora ahora vemos esto también es que no tenemos eh... una fortaleza por donde intentar eh... ganar algo no somos decentes en nada es decir al sprint que es algo donde se pueden ganar etapas no vamos a hacer nada colinas uff eh... tan igual es decir esto va a ser un un poco suplicio pero bueno vamos a ver como como nos sale eh... los dos líderes Pio y y Dinamartón pues nada les he establecido eh... objetivos tempranos ambos uno sobre todo de la clásica Nueva Zelanda para que estén autónomo al principio este no es un objetivo nuestro pero este sí el de la Volta a la Comunidad Valenciana para que esté bien en Mallorca también y luego pues otro tipo de objetivos que tenemos ¿no? no hay mucho que hacer en planificación bueno pues he intentado hacer lo que buenamente he podido ya lo tengo todo todo el año unas 60 carreras por corredor y vamos a ver como nos como nos sale y... hay temas que tengo muy verdes como es este de de los ojeadores este se ha puesto a ojearlo yo creo que luego he estado viendo algunos libres que me he puesto a ojearlos pero no sé tampoco muy bien ni cómo va esto ni... ni la verdad es que lo del equipo de desarrollo tampoco lo... es algo que he usado porque nunca he hecho más de una... de una temporada en el modo carrera así que bueno esto tendré que irme pegando un poco con ello y ver qué vamos... qué vamos consiguiendo y bueno como digo el equipo está muy... muy justito y hay que ver el tema obviamente este de... de ojeo y demás ¿no? que he dejado estos que estaban libres que bueno aquí estaba buscando ya claramente un espíritu para ver si lo... si lo encontraba pero bueno en primer lugar estaba examinando los libres que hay bastantes algunos jovencillos y estos bueno pues tienen bastante nivel ¿no? puede ser una buena opción también aunque tiene ya 28 años pero a corto plazo si necesitamos eh... algún corredor decente ¿no? este va a acabar obviamente 38 años estos son los dos que he estado viajeando que son jovencitos y bueno eh... por aquí se puede encontrar algo por lo menos a corto plazo para... para salir un poco de... mira... mira... tzeosti señor otro paterano para salir un poco del paso ¿no? a... a corto plazo un poco estoy seguro si se puede... hacer una contratación ahora mismo y si me sale esto de contactar pero no sé si es... de cada... siguiente temporada vamos ando muy verde en... todo esto pero bueno esto poco a poco vale... poco más eh... nos centramos en los primeros objetivos en la temporada empezamos a ir Nueva Zelanda luego ya tenemos una carrera que es objetivo grave el TAR prácticamente llano no recuerdo que me piden aquí y luego ya llegan las... el trofeo de palma que he visto aquí que yo creo que hay algo mal y es que... esta carrera estas dos están el mismo día bueno... este debería ser el 31 pero bueno... aquí tenemos objetivos de Top 10 que... que... hacerlo bien y aquí hay que ganar alguna etapa o sea... objetivos... y... iniciales... bastante fuertes ahora que están los más importantes pero bueno... en realidad están aquí aquí... en esta carrera un Top 10 Top 10 Top 10 también aquí con ese final duro aquí también un Top 10 igual que aquí y aquí victoria de etapa con... la... dureza que puede haber aquí ¿no? la mayoría son Top 10 que es lo mínimo ¿no? yo creo de... de objetivo que... que puede existir y bueno... a ver como... como lo hacemos ¿no? se centran todos en la primera mitad la temporada luego ya en abril al premio del Indurani la clásica de primavera de Mori Villeta y también la vuelta a Castilla y León en mayo Asturias con Comunidad de Madrid y Aragón para luego ya más adelante un par de... carreras alguna... clásica ¿no? pero sobre todo las 3 de Mallorca tienen cierta importancia ya que hay participación demasiado... complicada como para... financiado no tenemos acceso a programas de Invalde por tanto en ese aspecto no... no vamos a poder hacer nada tampoco es algo que... que haga mucho y... lo dicho un poco más o sea... para que esté... esta intro porque... bueno... empecemos con... con carrera vamos haciendo también el tema de los entrenamientos a ver... a ver... a ver... aquí hay un... un problema porque esto tiene un estilo moderno y... este entrenador es innovador y no tenemos ningún entrenador y estilo moderno de montón no quiero hacer inversiones porque no sé cómo vamos a ir con el tema de... de la pasta así que no estamos para contratar a nadie así que veremos cómo va lo que tengo que ver me gusta que el equipo de desarrollo estos también tienen aquí el entrenamiento y aquí no he mirado nada no sé si aquí meter también el entrenamiento no... esto no se puede vale se puede establecer ese eje pero no el entrenador no sé si es que hay que tener unos específicos para ello o... o que... pero bueno... de momento... esto es lo que tenemos así que nada ya... ya dejamos aquí volvemos a una primera carrera la carrera por etapas donde tenemos a Poppy como... líder que tiene una... crono decente o una decente eso es mucho decir y... bueno... a ver cómo... cómo se nos da esta... primera carrera en el debut de la temporada de Cometa así que de momento nada más me despido hasta luego